Durante dos días se reunieron diversos especialistas en temas técnicos como también en temas políticos para conversar sobre la Agenda de Desarrollo de Arequipa, cara en su octava edición. Trajo a candidatos aspirantes al sillón municipal como también candidatos aspirantes al gobierno regional. ¿Qué es lo que ocurrió? Escuchemos. ¿Qué medidas que dependan de la Municipalidad Provincial de Arequipa piensa ejecutar e implementar para que Arequipa cuente con un sistema de transporte urbano público, digno, económico y tangible? Nosotros vamos a crear la Unidad de Gestión del Transporte, la cual nos va a ayudar técnicamente para solucionar la problemática del transporte. Con los transportistas, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar haciendo una licitación de rutas técnicas, sabiendo que en este momento hay gente de Handel que no puede conectarse con la Universidad Católica o gente de Alto Jesús que no puede conectarse directamente con lo que es Congar. Así, por el estilo, hay otras rutas que hay que trabajarlas. Una vez que se haga ese estudio técnico y lo hagamos, se va a dar una concesión, una licitación de rutas de más allá de cinco años. Si no tenemos formalización en transporte, no podemos hablar de soluciones para el transporte. Tenemos que tener la formalización de manera inmediata. Y el otro tema es el ordenamiento, amigos del CARA 2014. Formalización y ordenamiento. Tenemos que proponer, y está en nuestro plan de gobierno municipal, tener la formalización al 100% de todos los sectores del transporte, taxis, del transporte urbano, transporte especial, escolar y todas las otras modalidades. Solo con la formalización partimos de la solución. Y es verdad, y comparto en parte lo que ha hecho Víctor Hugo, hay molestia a los usuarios, pero ¿qué se ha hecho por los transportes? ¿Qué se está haciendo para evitarles una estabilidad para que puedan tener una inversión en un carro adecuado para mejorar el transporte urbano en la ciudad? Muy poco. Por eso es que hay que partir en el tema del transporte urbano por tener la licitación de rutas. Una licitación de rutas clara, coherente y transparente. Bueno, Arequipa está atrasada aproximadamente 30 años en lo que significa la oferta vial. Más vehículos, pocas vías. 30 años de atraso. Hemos comenzado con hacer un plan vial importantísimo para Arequipa. La primera vez que Arequipa tiene un plan vial en la cual ejes viales, anillos viales se puedan concordar para que Arequipa se desconcentre y pueda tener la posibilidad de conectarse el norte con el sur, el este con el oeste, con vías exclusivas y autopistas. Arequipa no tiene autopistas. Estamos muy mal en ese sentido y hay el compromiso real de poder hacer este tipo de acciones con este plan de desarrollo metropolitano que contempla todo este trabajo. Lamentablemente, por trabas y por intereses personales, estamos en plan de aprobar este compromiso importante para Arequipa. ¿Qué estrategias y qué acciones concretas implementaría para combatir la inseguridad ciudadana? Bueno, el artículo 85 de la ley de la ley de Arequipa, en total es, nos permite y nos compromete a trabajar en la seguridad ciudadana de Arequipa. Las cifras son alarmantes. Si bien es cierto, estamos a nivel de delincuencia común, pero no queremos entrar en temas de lo que vengan en un momento necesario. Ha habido, pero muy aislado. La propuesta tiene que ver dos puntos. Causa y efecto. El efecto, tanto que les habla con los propietarios políticos en esta contienda, es lo que hemos plasmado, logística, compra de cámaras de videovigilancia, sí, es necesario. Estamos solicitando al Ministerio de Educación que se pueda incluir el curso de seguridad ciudadana para que todos los pobres, los niños, sepan a qué estamos llegando, cómo podemos evitar en el futuro que haya muchos delincuentes. Yo creo que esto es fundamental. Yo decía, al final de la opción, es más fácil comprar un libro que comprar un revuelvo o comprar balas. ¿Por qué? Porque necesitamos urgentemente cambiar su estrategia. Y en segundo lugar, hay que prevenir. Por eso es que hay un programa masivo de deporte en Carequipa. Se está construyendo más de 100 canchas deportivas. ¿Para qué? Para que con programas deportivos los jóvenes estén dedicados al deporte y no al pandillaje, a las drogas u otro tipo de delitos que puedan cometer. La interconexión. Ahí en el proyecto decíamos, la única central pública de monitoreo de unidades y facilidades de comunicación comunitaria. Todo esto. Yo soy una persona que tiene la tecnología. Canales de comunicación específicos. Una red específica. Vía los celulares. Es lo que sucede cuando hay un temblor. Se cae toda la señal de la telefonía. Pero existen frecuencias donde se tiene que entrar a la comunicación. Y todos estos entes estén comunicados. Es decir, un canal de comunicaciones específico para lo que es el gobierno ciudadano. Y eso se puede hacer porque hay tecnología hoy en día. Tenemos un plan director del año 2002 al 2015, que prácticamente todas las autoridades provinciales no la han hecho, sino cuáles son las estrategias a cambiar. Se ha creado el Instituto de Planificación. Y creo que este es un gran logro crear el Instituto de Planificación. Solamente las grandes ciudades tienen un Instituto de Planificación para que puedan renovar a una ciudad para que crezca de manera ordenada, para que crezca de una manera armónica como la naturaleza y el medio ambiente. Que sea una ciudad anulable. Y en ese sentido, al tener un Instituto, ya no vamos a pisotear el Plan Vial o el Plan de Desarrollo Metropolitano, como lo dice José. Eso definitivamente ya debe quedar en historia. Porque ya no vamos a ser los de la municipalidad, los que estemos viendo qué vamos a hacer. Van a ser los del Instituto de Planificación, que nos den las órdenes, los orienten a dónde va a llegar la ciudad. En el cono norte tiene que haber aumento de densidad. ¿Para qué? Para que las viviendas puedan elegirse en altura. Ya no podemos tener una vivienda de 400, 500 metros cuadrados. El terreno del cono norte es muy firme. Por lo tanto, pueden tener edificios de 20, 30, 40 pisos. Y eso significa unidades vecinales, unidades habitacionales. Por eso, empecemos a concientizar a la gente que el traslado es negativo. Darle todas las necesidades al cono norte, a la joya y al cono sur, para que la gente de esa zona se movilice. Como hoy en día en Lima se da. En Lima la gente del cono norte ya no conoce el centro de Lima. Porque todas las necesidades están surgidas ahí. Y ahí vamos a ir trabajando las necesidades. Es un ahorito que carretera a Juliaca, un accidente y la gente tenga que estar viniendo hasta el hospital general, hasta el hospital hombre delgado. Se necesita potenciar cada una de esas zonas con un hospital de nivel 2. Que nosotros no lo vamos a hacer, pero sí se tiene que gestionar. Y dar la posibilidad de espacios a las empresas privadas, a las instituciones. Pero necesitamos parques zonales. O sea, la vía, como a palmas, 6 hectáreas, 7 hectáreas, para hacer un parque zonal. Un parque zonal donde toda la gente que en la semana trabaja, pueda ir los fines de semana a estar con la familia. Sí, tenemos el problema de las asociaciones y nadie lo puede negar. Actualmente hay de 20 a 30 mil familias, según cifras estimadas, que requieren vivienda en Arequipa. ¿Y qué estamos haciendo ante ello? ¿Qué se está haciendo? Se habla de no a las inflaciones. ¿Y qué autoridades locales están formalizando las inflaciones en este momento? Están dando títulos. ¿Quiénes son los que de manera responsable lo están haciendo? Señores, los programas municipales de vivienda, que están dentro de nuestro plan de gobierno, permiten dar vivienda a las personas. Hemos tenido la oportunidad de conversar con los amigos de la Corporación de Alabama, que son la asociación de alcaldes afroamericanos, que han trabajado muy de la mano con el señor Obama, presidente de los Estados Unidos, y están dispuestos a invertir hasta 400 millones de dólares en vivienda en Arequipa. Esto es de nuevo que nos hemos soñado. Existe en México. Lea, ingrese la admisión que tiene la Corporación de Alabama. vivienda digna, pero para tener vivienda digna, ellos requieren tener todos los servicios. No estamos diciendo que el programa municipal de vivienda lo vamos a llevar cerca de los camistas. No, en zonas seguras. Es cierto, queda pocas zonas por salvar, pero hay que salvarlas. A todos los asistentes a que le gusten buenas nuestras servicios y a todos nuestros clientes. Estamos muy queridos de vivienda y nosotras muchísimas gracias. Ahora, teniendo en cuenta que todavía hay incertidumbre en cuanto a la preferencia electoral, ¿ustedes creen que este debate pueda definir esa situación en adelante? ¿Puede de repente alguno de ustedes despuntar o de repente mejorar su preferencia electoral? Todavía falta mucho tiempo. Estamos a 20 tantos días de las elecciones. Lo que sí, de que existan más debates para que la población sepa, no es una población acá personalmente de mil personas y a la equipa están muy parecidas. Lo que sí son más debates, de la ciudad, de la capital, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad y sobre todo, como ustedes han visto, educados a dar a conocer lo que queremos hacer es una desigualdad de la capitalidad. El nivel de propuestas ha sido interesante. Lo hemos dicho a lo mismo que la mayor equipa. Creo que la intención hoy de nosotros como candidatos era de hacer más que aclarar nuestras propuestas del plan de gobierno. Y así deben ser todos los debates sin que resucien y que las propuestas en particular de nosotros sean también más grandes si ustedes quieren parar la campaña. Vamos a buscar los impositivos que tiene que hablar en el centro de la ciudad. ¿Qué le ha parecido el debate? ¿Cómo lo cayó? No, creo que eso es solamente una presentación de algunas propuestas dentro del poco tiempo que se tiene. No es, creo, un plan de gobierno. No ha habido debate porque no ha habido confrontación de ideas. Ha sido solamente una exposición mediática, por cierto, pero, como digo, se han dado a conocer solo algunas partes de la propuesta, que no es toda. ¿Usted fue flojo el debate? Claro, en un debate es donde ya se discuten las propuestas, de qué manera se hacen, cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a hacer este tipo de cosas, pero es la tónica de que se impuesto y creo que hay que respetarla, si dura. ¿Deberá haber más debates, doctor? Bueno, tú sabes que nosotros no hacemos caso absolutamente a nada, hacemos simplemente, respetamos a todos los rivales. En ese sentido, creo que hay una suerte de Alfredo Segarra de hacer un respeto irrestricto a todos y cada uno de los candidatos porque todos merecen el mejor respeto. Todos seguramente tendrán propuestas. Si están postulando a un cargo es porque tienen deseo de servir. El segundo día de cara resaltó por la presencia de los siete candidatos al gobierno regional. Siete candidatos que fueron evaluados por una encuestadora limeña debido a que existía un empate técnico en la cuarta ubicación. Estas fueron sus propuestas. Gracias. 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 Gracias.